La intención es establecer un pago, una cuota para el ingreso, para el uso de la colección. Pero tenemos una cantidad que necesitamos aquí de 28 mil dólares para poder dar más rendimiento a este espacio anual. Yo me mantengo en que no se debe pagar por el uso de escenarios deportivos públicos. De todas maneras, considerando el hecho de que es un inmueble nuevo, es un inmueble con tecnología de punta en tema del piso, es un inmueble que requiere cierto tipo de atenciones, atenciones bastante minuciosas y que sobre todo también demandan un gasto extra. Lamentablemente nos toca irnos acomodando. Pero también algo tenemos que sacar de allí, algo debemos contribuir todos los que hacemos deporte y la ciudadanía. Les había tocado ya las alternativas que nosotros manejábamos de 25 centavos todos, 50 son los que llegan a iniciar. Con el problema que tiene por ejemplo la liga, de que todavía no es jurídica, que estamos apenas con tres equipos que parece que están en ese proceso. Entonces yo creo que este es el tiempo para, tal vez presionar un poquito, yo le decía al señor Panamá, ¿por qué no decir que la gente que desea jugar allá debería ser jurídica? O sea, en definitiva, no es el apoyo del municipio que nos va a ayudar a cancelar al conserje, la luz y el agua. De que casi todos los equipos están involucrados con familias y cuando va a jugar algún equipo casi va siempre una familia entera. Entonces también para que los costos no sean muy elevados porque se van a restringir y a lo mejor van a querer seguir utilizando la cancha de la liga, que con frío, pero es gratis, ¿me entienden? O sea, todo tiene un costo y nosotros lamentablemente en nuestro pueblo, justamente por esa cultura de todo gratis, es que no salimos adelante en muchas cosas. Son cosas que han sucedido, que se han dado, no tenemos una piscina buena, no hemos tenido un andero deportivo bueno, porque esa es lamentablemente en nuestra cultura de todo, tiene que ser gratis entonces. De mi parte, en concreto, yo estoy totalmente de acuerdo, que se debería de cobrar a todos. En cambio, si estamos en un campeonato, que siempre están los mismos chicos, o sea, saben que es pagar, como decía, la familia y el deportista. Van a quedar en consenso, ¿dónde quieren jugar? ¿En las canchas o en el coliseo? Vamos a poner las canchas, pues. Personalmente, yo creo que sí se debe cobrar simbólicamente a los 25 centavos, tanto deportistas como personas que van a mirar el espectáculo. Entonces, es necesario que se establezca una tasa, es indispensable. Lo ideal sería que no se cobre nada a nadie, pero en esas condiciones tampoco tendríamos un espacio de calidad. Pero a mí me dieron las llaves sin un centavo, entonces, ¿cómo podía yo mantener un coliseo? Socialicé con la integración femenina, socialicé con las jorgas, unos decían que sí querían pagar, otros que no. Pero el tiempo me está dando la razón a mí que cuesta mantener las cosas. Con Fausto hemos sido siempre, hemos discutido en buen tono como amigos, que ellos no han querido pagar nunca a las comunidades de allá. Pero el tiempo me está dando la razón de que cuesta, la mantención, cuidado. Hemos llegado a un acuerdo, está ya la resolución de que toda persona sea deportista o espectador pagará la cantidad de 25 centavos, que es un mínimo que estamos haciendo más que todo es para culturizarnos, ¿no? Porque aquí nos implicamos todos. Entonces, lo que estamos por eventos locales, mucho. Locales, claro. Eso iba a decir yo. Ahora, hemos hecho, tenemos algunas, los que van a estar exentos de los pagos, tenemos, en este caso, los seleccionados, pues hablamos de campeonatos intercantonales y eso, ¿no? Los miembros de clubes o escuelas formativas, los cuales se contemplan en edad menor de 15 años. Pero tendrían que tener su identificación. Los menores de 12 años, allí se incluyen todos. Discapacitados, tercera edad. ¡Gracias!